Soy Jesús Roche, soy arquitecto de profesión, tengo 55 años, soy de Gandía y mi hobby también es la lectura, yo diría que soy un lector compulso. Mi libro es un libro que va sobre todo sobre la imaginación, es un libro que basa en un tema de un joven que quiere ser escritor y a partir de ahí pues se va desarrollando. He escrito algunos relatos cortos publicados en alguna revista y este realmente es mi primer libro como novela. El libro va sobre un joven que quiere escribir su primera novela y se encuentra con una muchacha un poco misteriosa que le dice que todos los libros existen, que ya están escritos, que sólo tiene que ir a buscarlo. Entonces se desarrolla un viaje a través de mundos literarios, oníricos, de fantasía, en el que este joven al mismo tiempo que va buscando su libro es el libro que se está realmente escribiendo. ¡Gracias!